Mi querido Jorge, cuéntanos, ¿qué nos tienes para esta semana? ¿Qué información nos tienes en el mundo de la tecnología y de estos avances que tenemos día a día? Bueno, ha pasado mucho, pero creo que voy a empezar con la seguridad. Sé que a todos los que estamos aquí nos importa nuestra seguridad y WhatsApp finalmente lanzó el código secreto. Pero antes de hablar del código secreto, sé que muchos incluso no saben qué es el bloqueo de chats, porque eso salió el 15 de mayo y realmente muchos no lo utilizan. El bloqueo de chats, ahorita se van todos a su WhatsApp, van a ponerle clic a cualquier chat que tengan, ¿ok? Y ahí el bloqueo de chats lo que hace básicamente es bloquear el chat. Entonces, ustedes si tienen, por ejemplo, un código antes de entrar al WhatsApp, o ustedes quisiesen incluso poner una clave a ese chat que tienen dentro de WhatsApp, él va a una bandeja diferente donde están ordenados los chats y se bloquea. Él salió el 15 de mayo. Ajá, pero este bloqueo de chat no es lo mismo que salirse y retirarse del chat. No, eso se ordena básicamente justamente en la bandeja de entrada del WhatsApp y por eso, digamos, que está bloqueado para tu seguridad. Incluso está pensado también para que tu equipo que te gestiona, tus chats, porque muchos son negocios, lo tengas protegido. O sea, como que no mucha gente pueda ver también esos chats o si tú, por ejemplo, de alguna u otra, dígame. No, te consulto, Jorge, porque efectivamente, de repente a uno le aparece, te incluyen en un chat de WhatsApp y uno dice, ajá, bueno, pero ¿y quién es este que me está incluyendo? Uno lo que hace inmediatamente es salirse. O sea, que lo más seguro, mejor es bloquear el chat. Sí, es un chat que tú quieres conservar, por supuesto. En este caso es un chat que tú no quieres cerrarlo, porque ese chat tiene, digamos, una conversación que tú quieres conservar, no te quieres salir de él. Entonces, este chat, al tú bloquearlo, otras personas no pueden verlo. Porque digamos que tu hijo o alguna u otra persona que tú no quieras que vea ese chat, hace que, pues, no lo pueda ver. ¿Pero yo lo puedo seguir viendo a pesar de bloquearlo? Por supuesto. Pero antes, simplemente tú lo buscabas, le dabas clic y ya lo encontrabas. Ahora salió el 30 de noviembre el código secreto para esos chats bloqueados. Entiendo. O sea, aquí lo estoy viendo y lo puedo, lo estoy viendo aquí, que dice el chat y lo puedo bloquear y luego lo puedo desbloquear también, ¿no? Exactamente. Ahora, lo que me gusta es ese código secreto, porque claro, antes, digamos que está bien, lo ordenabas para que estuviese oculto, pero ahora sí está secreto. Y muchos, incluso dueños de negocio, tienen también este problema, porque el equipo de trabajo que te gestiona tu chat de WhatsApp, también, digamos, es tu marca personal. Eso pasa muchísimo. Ok. Entonces, oye, ¿cómo conservo mi seguridad? Claro. Entiendo. Ok. Otra cosa que, por cierto, ya que hablas de WhatsApp, vi por allí que fueron creados estos canales de WhatsApp, que creo que son como muy similares a los que maneja hoy día Telegram, ¿no? Es correcto. Es como una competencia, creo que le quieran hacerle a Telegram. Bueno, la gente de Meta siempre está buscando ver cómo o dónde se mete, ¿no? Sí. Incluso, hablo mucho de WhatsApp ahora porque se está innovando mucho allí. Ya. Hablábamos en otras oportunidades de que incluso viene la publicidad ahora, las historias de WhatsApp. Entonces, si tú tienes un WhatsApp hoy, es importante que lo ordenes. Incluso que lo lleves a WhatsApp Business. Muchos tienen, a lo mejor, el personal, porque dicen, bueno, yo no tengo un negocio. Sin embargo, ahorita, el WhatsApp Business saca mucho, digamos que, oportunidades o beneficios, porque lo puedes, lo puedes tener un catálogo de productos allí. Ya. Puedes, tal cual, tener canales de difusión, los cuales son muy poderosos. Grupos. Tienes ahora esto que hablé de los chats bloqueados, de los códigos secretos. Y, pues, el año que viene, incluso me atrevo a decir que posiblemente lo rápido que va este año con todas las actualizaciones, posiblemente vamos a empezar a ver publicidad incluso allí. De verdad que lo veo muy, muy, muy cercano porque ya se está empezando a ver esto. Y, por lo menos, lo que es la seguridad de WhatsApp, que ellos están cuidando que todo suceda, es por justamente que cuando empiece la publicidad allí, esté lo más protegido posible. O sea, que creo que están haciendo un buen trabajo. Ya, disculpa que la gente está preguntando que cómo se hace. Yo voy a hacer una demostración aquí de eso que tengo la conversación con Jorge de esta mañana. Entonces, yo lo dejé presionado y aquí me dice en una de las partes, lo bloqueo. Exacto. Ajá, continúa. O sea, que tú estás bloqueado para los demás. O sea, yo solo lo puedo ver. O sea, tú solo lo puedes ver y se va a otro lugar que básicamente en tu teléfono tú ves todos los chats y sale como algo arribita que dice chat bloqueados. Aquí está. Exactamente. Te voy a desbloquear, Jorge, para que me sigas escribiendo. No, es que lo mejor de todo es que le puedo seguir escribiendo a Sergio. Lo que pasa es que Sergio, para encontrarme, ahora tiene que ir a esta nueva pesada. Ya. Claro, pero tengo que acordarme exactamente que ya no estás bloqueado. Exactamente. Claro, claro, comprendo, comprendo, comprendo. Sí, el código secreto. O sea, que sirve también para, no solamente para chats de grupos, sino también chats individuales. Exacto. Incluso esto es una bendición, porque muchos de nuestros clientes... Pero ¿por qué es una bendición? Yo quisiera que tú me explicaras porque yo todavía no le encuentro la funcionalidad de ello. Te lo prometo que es una bendición porque muchos de los clientes incluso dicen, oye, yo sé que están gestionando mi trabajo, mis mensajes, mis clientes, pero oye, yo tengo conversaciones también que utilizo en WhatsApp mismo. Entonces, digamos, privadas. O sea, es bueno, como cuando tienes un equipo que te ayuda con tu WhatsApp, me explico. Yo le saco el provecho allí. Ojo, hay personas que a lo mejor no tienen equipo. No, porque aquí la gente dice, eso para qué, para los casos, sirve para los casos, para que bloquee a los casos. Cualquier funcionalidad que tú le quieras usar, está bienvenida. Sin embargo, bueno, que nosotros somos, digamos, del área profesional y de laboral, le debemos ese beneficio. Claro, claro. Pero nada, básicamente... Es solamente que te da privacidad, básicamente. Sí, y está cuidando mucho más, incluso a la hora del hackeo, me parece bien, porque me imagino que ahora también van a empezar... Si ustedes no lo tienen, lo voy a recordar, porque lo hemos hablado en live pasados, pero sé que muchos me están conociendo hoy. Ustedes pueden incluso poner doble verificación al WhatsApp antes de entrar. Entonces, ustedes pueden poner su cara para que justamente vea su cara y ahí puedan entrar al WhatsApp, o ponen un código de seis dígitos en el que pueden entrar al WhatsApp. Mientras más seguridad tengan el WhatsApp, mejor. Ya lo utilicen para que su marido o su esposa no vean sus chats, o, pues, su equipo, digamos, esté protegido, ¿no crees? Y no vea algunas cosas que no quieran que vean. Exacto. La segunda noticia, ¿te gustaría escucharla, Sergio? Por supuesto. Quiero que me cuentes más. Bueno, sé que muchos también están preocupados con lo de la inteligencia artificial, lo hemos hablado también en otros live anteriores, que, oye, que es bueno, que es malo, será beneficioso, no será beneficioso. Sin embargo, quiero como darles como un poco también de esperanza para el año que viene, que también hasta yo mismo estoy aprendiendo todos los días de esto, de que hay oportunidad laboral y que ahorita están muchas vacantes laborales. Y que la inteligencia artificial está siendo positiva para que tú consigas trabajo, ¿ok? O sea, que a diferencia de lo que muchos piensan de que puede quitarle el trabajo a las personas, puede también estar colaborando para conseguir trabajo. Es correcto, incluso, según, digamos, el foro global de economía, dice que muchos de los trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial, como hasta los teleoperadores, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque un teleoperador realmente es humano. Entonces, a veces ponemos a la inteligencia artificial también a vender y ella no hace el trabajo de un humano tan, digamos, específico como nosotros podemos serlo. Entonces, por los que hacen telecomunicaciones, no se preocupen que eso, incluso hasta yo lo defiendo porque es imposible, pueden optimizar cosas, pero es imposible que el humano sea reemplazado, por lo menos todavía en esa área. Sin embargo, por ejemplo, hay algo que se llama ingenieros de modelos de prompts, de la inteligencia artificial prompts, es básicamente lo que tú le ordenas a la inteligencia artificial y ella, con los datos que tú le das, pues, simplemente actúa. Ese trabajo de buscar los prompts o como tú deberías actuar, o la inteligencia artificial debería actuar, puede pagarte hasta $375,000 dólares al año. Entonces, esto es algo que incluso dice James Smith, que es jefe de ciencia de los datos Atsuna, esto es algo que realmente va a ser, incluso que actualmente ya está haciendo trabajos remotos, trabajos dentro de incluso compañías que ya están aplicando inteligencia artificial y que a ti te puede interesar. Si tú no sabes nada de inteligencia artificial y no tienes idea de cómo funciona, es cuestión de aplicarlo y ver cómo, por lo menos, puedes utilizar Chagipity. No sé si te gusta. Que ahorita está reformulado, digámoslo así, ¿no? Entiendo, el Chagipity. Está incluso empezando a evolucionar, otras compañías están usando su propio Chagipity y digamos que eso es una de las funciones de la inteligencia artificial. Ahora, otro trabajo que se va a abrir, por ejemplo, es el diseñador de interfaces e interacciones. En español, básicamente, es la persona que hace que utilizar esa inteligencia artificial a la hora de que, como cuando tú hablas de una aplicación móvil, sea amigable. Ya, obviamente, esto tiene que ser personas que tienen conocimientos con el diseño, la psicología, la programación. O sea, que si tú tienes alguna de esas tres cualidades, esto es positivo para ti porque aunque tú no sepas nada de la inteligencia artificial, es cuestión de que tú empieces a estudiarla, veas cómo tú puedes comunicarla de una manera correcta, cómo la gente cuando se mete se siente, o a lo mejor si tú eres programador, cómo ella, cuando tú te metes en la aplicación, se puede ver amigable. Incluso en estos días le estaba conversando con Sergio en una conversión privada de que los que jugábamos Game Boy y que, o los que juegan Game Boy todavía, pues, también es válido. Entonces, hasta las inteligencias artificiales las están adaptando a esas imágenes para que tú entiendas, ok, como si estuvieses jugando a un Game Boy, cómo puedes utilizarla. Está muy, muy interesante esto porque, por lo menos lo mismo, muchos tienen miedo, pero es cuestión de hacerla amigable. No sé qué opinas tú, Sergio. No, no, está muy bien. Además que yo creo que uno tiene que adaptar la inteligencia artificial a tu estilo, a tu trabajo, a tu manera de vivir. Yo utilizo inteligencia artificial, no mucho, pero en muchas ocasiones, el Chagipití ayuda bastante, pero no es del todo certero. Exacto. Pero igual está allí. Ojo, yo no me quedo solamente con lo que me dice el Chagipití, es como una ayuda. Bueno, por ejemplo, a la hora de publicar, por ejemplo, uno que trabaja mucho con redes sociales, a la hora de publicar, no sé, una información, digamos que de esta conversación que tenemos, yo agarro y extraigo un clip, yo corto, digamos, un extracto de lo que hablamos, yo lo coloco, por ejemplo, por una de las, yo les cuento mi, digamos, mi experiencia, una de las herramientas que yo utilizo de inteligencia artificial es una aplicación que se llama Captions. Entonces, claro, cuando yo le voy a colocar los Captions, es decir, los subtítulos, ella inmediatamente recoge esta información de lo que estamos hablando, lo coloca en subtítulos para que la gente lo lea como, lo vea más fácil. Entonces, inmediatamente esa misma aplicación, por ejemplo, te lleva, te da de una vez como el titular, digámoslo así, de lo que estamos hablando, y te da como una sugerencia de publicación en la que tú vas a colocar allí. Oye, me ahorra una gran parte del trabajo. Ojo, no me quedo porque posiblemente no es lo que yo quiero decir, pero bueno, me da una idea. Ah, mira, está bien. O sea, por lo menos me dice, supongamos, Jorge Pérez habló sobre la inteligencia artificial. Ajá, pero yo quisiera ir un poco más allá. Así la uso yo, entre otras cosas, entre otras herramientas que he utilizado de la inteligencia artificial. Incluso, esa me encanta, que utiliza Sergio, si tú no la tienes, bájala, porque además también te salva, ahorita lo que hace también esa aplicación, es que si tú hablas español y quieres hablar en inglés, ella te hace justamente, digamos, tú hablas y hablas en inglés, o quieres hablar en chino, en japonés, ella misma te pone el audio. Es maravilloso, claro, lo he usado, sí, señor. Esta aplicación que yo utilizo se llama Captions, pero hay otras similares. Eso, para mí incluso es una de las mejores, sin embargo, me parece que, por ejemplo, el tema de audio te salva, y lo hemos utilizado también, porque a lo mejor tú grabaste 25 videos en español, y quieres promocionarte en inglés, pero a lo mejor tu dicción no es la mejor, o tienes miedo escénico, y quieres perfeccionarlo poco a poco, bueno, puedes utilizar justamente inteligencia artificial, y ella te va a ayudar. Entonces, bueno, ahí tienen hasta una aplicación que pueden ayudarle. Y, bueno, hay otras, digamos, también, esta empresa es una buena noticia, porque volvemos a lo mismo ahí. Ya están empezando a salir estos trabajos, ¿ok? Que incluso, por ejemplo, en los que estamos en Estados Unidos, o en el mundo realmente, pueden utilizar Indeed, y en Indeed puede incluso, ya sea cualquier otra aplicación para conseguir trabajos, ustedes colocan, por ejemplo, las que elegimos, ingeniero de modelos de prompts, inteligencia artificial, diseñadores de interfaces e interacciones, y le voy a... Están jugándonos como locos, pues, a esta gente que trabajan... Bueno, de eso, tú sabes que el gobierno de Estados Unidos, Jorge, recientemente, pues, instó a la gente, incluso que no vive dentro del país, o sea, extranjeros, a, pues, también buscar la opción de tener una visa para vivir en el país, y trabajas en esta área, porque están buscando información, ¿no? Están buscando, perdón, están buscando talentos que manejen el área de la inteligencia artificial, no solo dentro del país, sino también fuera. Sí, afuera. Es correcto. Te puede abrir una oportunidad de visa, y además de eso, incluso, Sergio, me parece que todos tenemos oportunidad porque está muy nuevo. Nadie... Es imposible que haya un experto de inteligencia artificial, a menos de que, pues, por supuesto, sean programadores, tengan tiempo en el área... A menos que llamas a Mark Zuckerberg, pues. Bueno, ni siquiera si es experto. Ahí voy, exacto, porque ya hay profesionales que incluso ya esto, ya la inteligencia artificial viene hace mucho tiempo, sí. Pero, sin embargo, para los que la estamos utilizando ahora, es una oportunidad también porque no estamos desde el BAC, o sea, no estamos haciendo el código, sino que estamos haciendo otras áreas. Lo que les decía, por ejemplo, detective de datos, esta es otra. Son expertos que, digamos, van a buscar las anomalías, las tendencias, a lo mejor que la inteligencia artificial está haciendo las cosas que no son, que se vuelva mala, vamos a poner un ejemplo, que eso es también el miedo de muchos. Bueno, va a haber un trabajo para los detectives de datos, que si tú tienes un pensamiento crítico, sabes de estadística, y sabes, digamos, de storytelling, ese trabajo es para ti. Oye, que me parece impositivo, porque de igual forma, aunque tú no sepas ahorita nada, es cuestión de que tú te pongas a investigar y posiblemente ese trabajo es tuyo. Y hay otras noticias, Sergio, incluso, ahorita salió una capa de invisibilidad, hay una inteligencia para los sueños, hay una inteligencia artificial también para detectar hasta el cáncer de pulmón, obviamente pudiésemos hablar de todo esto, de todas estas tres que acabo de hablar. No, es que debe haber, disculpa que te interrumpa, Jorge, pues sí, efectivamente, aquí ya incluso nos pregunta, ¿podemos utilizar la inteligencia artificial para la venta de vehículos? Seguramente sí. O sea, uno no sabe realmente el alcance que tiene la inteligencia artificial. Hoy en día es una herramienta que está allí. El tema es claro, está en que no todos sabemos utilizarla, y por eso es que uno tiene que buscar la forma de obtener información. Y bueno, y sí, no es sencillo, porque es nueva, es algo nuevo. Me imagino que debe ser algo así, Jorge, como cuando apareció internet en el mercado, ¿no? Exacto. Bueno, cuando apareció internet, la gente como que no sabía bien cómo era la cosa al principio, y ya hoy en día, pues ya lo tenemos, y ahora aparece esto que es la inteligencia artificial, que tampoco es nuevo, tiene tiempo, pero digamos que poco a poco se ha ido desarrollando más, y acercando más al consumidor final, o al ciudadano común, vamos a decirlo así, porque antes quizás solamente lo ha utilizado por ciertos determinados sectores, hoy ya está aquí, pues lo puedes tener en el teléfono, y puedes usarlo para cualquier cantidad de cosas. Sí. Como ya decíamos, te puede ayudar. Claro, como siempre hemos comentado, Jorge, todo desarrollo tecnológico tiene sus pros y sus cons. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas. Internet fue maravilloso cuando apareció, para estudiar, para aprender, pero también para cosas malas, entonces. Exacto. Yo creo que el mensaje es no te limites ahora, o no tengas miedo a no utilizarla, porque tienes que utilizarla ahora, porque ves que el 2024 es un año de mucha oportunidad para el que está sacando ventaja de ella. Entonces, no vamos a dejar de incluso las noticias que hablemos, empezar a impulsarlos ustedes de utilizarla, porque si no, sí van a quedarse atrás. Es una realidad. Incluso para los que nos dedicamos hasta el área de esta área, nos ha forzado a nosotros a evolucionar. Y, de verdad, estamos cómodos en muchas áreas, porque, bueno, ya digamos que tú tienes tu, digamos, tu organigrama de trabajo, ya tú tienes tus clientes y haces diferentes tareas que hasta la inteligencia artificial no podrías, no ni siquiera tenías que utilizarla. Pero realmente, fuérzate a utilizarla, porque realmente te quita tiempo, te da también nuevas habilidades, incluso te puede dar ideas a abrir otros negocios, porque ella te da como alguna capacidad de generar otro tipo de habilidad, o de a lo mejor tiempo. Oye, llevas ocho horas, tú ya tienes tu proceso, y ya sabes que te toma ocho horas en el día, pero capaz la inteligencia artificial hasta te quita cuatro horas de tiempo, y a tus trabajadores. Entonces, el mensaje es, utilízala, sé que da a veces como miedo, que nosotros somos humanos, y nosotros somos los que, al final deberíamos hacer todo esto, pero así como tal cual dice Sergio, cuando salió el internet, cuando salió el teléfono, pues, digamos que fue un, tal cual, una noticia o una herramienta nueva, y, pues, esto también es algo beneficioso. Mira, aquí te consultan, y es muy bueno, quizás de pronto nos puedas orientar, Jorge, ¿cómo puedo aprender más de inteligencia artificial? Hoy día hay cursos, incluso, del tema, ¿no? Pero, ¿cómo puedo aprender más acerca de la inteligencia artificial? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo hice, o incluso, tú puedes ir a mi página web, jpdirector.net, y ahí, al final de lo que es la página, ¿Cuál es la página? La repites, por favor. Sí, jpdirector.net, abajo de mi página web, vas a conseguir incluso una guía que yo creé hace un mes, que tengo que actualizarla, por cierto, de donde hay muchísimas inteligencias artificiales, donde tú incluso puedes utilizar varias, de las cuales yo utilizo dentro de la agencia. Yo voy a actualizarlo ahorita para diciembre, siempre lo voy a estar actualizando y cambiando el mes, porque esto avanza demasiado rápido. Sin embargo, tal cual, con esa guía que yo te acabo de decir, es una manera, pero hay muchos, muchos cursos en línea. El mismo Chagipity, por ejemplo, o tú buscas inteligencia artificial para, te van a salir diferentes recomendaciones. Es cuestión de como cuando uno va a YouTube. Es más, te voy a decir algo. TikTok es lo mejor. Yo sé que estamos ahorita en Instagram, pero si... No, pero también estamos en TikTok, es lo mejor para qué. Exacto. Sí, en TikTok, ahorita que estamos también en TikTok. Nos vamos y ponemos inteligencia artificial para utilizar... Nos preguntaron que si se utiliza para... Venta de autos. Venta de autos. Inteligencia artificial para venta de autos. Ahí, una vez que tú pones ese prompt, o justamente eso que quieres buscar, te van a salir todos los videos de todas las personas que están hablando. Eso quería preguntarte. O sea, TikTok hoy se ha convertido, ya que comentaste ese tema. Y también es un buscador interesante. Sí, sí. El algoritmo de TikTok, de verdad que... Pero eso lo detecta, o sea, no por hashtags, lo detecta por el contenido. Por su misma inteligencia artificial. ¡Wow! Porque volvemos a lo mismo, la inteligencia artificial sería el algoritmo, que así como Instagram también es una inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, hay que empezar ya a entender que todo está regido por esta inteligencia que hace que nos entiendan. Porque, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, entre el algoritmo de TikTok y el algoritmo de Instagram? El algoritmo de TikTok es un algoritmo que, por ejemplo, te da más alcance. ¿Por qué? Porque tú ves ocho publicaciones de personas que no sigues y dos que siguen. Entonces, eso hace que tú, obviamente, siempre estés como viendo contenido nuevo y nunca te aburras. En cambio, Instagram, fíjate que tú ves todo un feed, ¿ok? Que básicamente es de la gente que tú sigues y te recomienda prácticamente el 30%. Claro. Entonces, por eso te aparece básicamente lo que es de las personas que tú sigues y un poco lo que aparece de nuevos, ¿no? Hoy en día ha aumentado. Ha aumentado. Ha aumentado porque ellos han sentido también la presión meta, han sentido la presión también de TikTok porque es una realidad. Ojo, sin embargo, te puedo decir que vamos a ir al tema publicitario. Si tú inviertes hoy y tu mercado es americano, esto te lo digo yo por todas las publicidades que ruego o lanzo. El mercado americano en TikTok es muy bueno. Hay mercado hispano, pero todavía no toma la decisión de compra como el mercado americano. O sea, que si haces publicidad para el mercado americano, te recomiendo TikTok. Si haces publicidad para el mercado hispano, Facebook e Instagram siguen siendo redes. Entonces, ahí tú vas empezando también como a tomar tu... Igual lo hemos hablado también. Si tu mercado, por ejemplo, en Google, te busca porque dice clínica es cerca de mí, entonces Google es donde tú deberías ir. Y así, tú tienes que buscar dónde están tus clientes y cómo ellos se comportan y ahí es donde vas a hacer publicidad. Que sería el área de experticia de donde yo me dedico. Exactamente. Que es básicamente a lo que se dedica, aunque le encanta el mundo de la tecnología, a nuestro buen amigo director justamente de esta marca que él lleva adelante y es especialista en marketing digital. Te agradezco, Jorge. Qué buenísimo. Me encantó. Yo creo que la gente, la gente, sobre todo, estuvo muy... Bueno, no sé si muy contenta, pero sabe ahora que puede bloquear los chats. Eso. Y yo no sé, las mujeres, las esposas se van a tener... No se las van a ingeniar porque ellas no saben cómo. Así que nada, está escondiendo nada por allí. Tienen un nuevo dato. Tienen un nuevo dato. Ya tienen ese dato, exactamente. Utilícenlo como ustedes lo parezcan, pero sé que todo esto va a ser útil. Muchas gracias, Sergio, por este espacio y por comentar hoy. Por permitirme a mí, gracias de conversar contigo, gracias por ello. Un fuerte abrazo, Jorge. Igualmente. Feliz semana. ¿Ok? Feliz semana. Vale.